¡Gracias! Ahí está dentro del repertorio ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, manito Uribe, mira qué porrazo Bien bonito de oro, bandera de razón La cumbia muchacho, al sonido del tambor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé que es el sudor Ay, manita Uribe, mira qué porras Ay, manita Uribe, mira qué porras Remolino de oro, bandera de raso Remolino de oro, bandera de raso Ay, manita Uribe, mira qué porras Ay, manita Uribe, mira qué porras Remolino de oro, bandera de raso Remolino de oro Se preguntarán quién era ya papaguelo Se preguntarán quién era ya papaguelo Ay, era un candorero de golpe y sé que es el sudor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que la parranda estés aquí Que el amanecer, goza, goza, primio, sierra ¿Qué lo vamos a hacer? La parranda estés aquí Que el amanecer, goza, goza, primio, sierra ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Lleva, güey! ¡Lleva, güey! ¡Lleva! ¡Lleva, güey! ¡Lleva! ¡Lleva, güey! ¡Lleva, güey! ¡Lleva! ¡Lleva, güey! 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 ¡Lleva, güey